My name is Kim Namjoon, also known as RM, the leader of the group BTS. It is an incredible honor to be invited to an occasion with such significance for today's young generation. Hace unos días los chicos de BTS visitaron la ONU y formaron parte de la 73ª Asamblea General de las Naciones Unidas, donde dieron un muy emotivo discurso, lanzaron una campaña de UNICEF con el nombre Generation Unlimited y cantaron Permission to Dance, que es un rolón. Y también fue un gran video, pero el día de hoy no les vengo a hablar de eso, sino de su situación de vivienda actual. Porque sé que algunos de ustedes se preguntan ¿Dónde viven los chicos de BTS? Y pues en junio de 2021 se informó que RM y Jimin gastaron alrededor de 11 millones de dólares en dos apartamentos en el Beverly Hills de Corea, 9-1-Hanam. ¿Pero qué pasó con los otros cinco miembros? Bueno, ya les contaré, pero pues miren. BTS ha recorrido un largo camino desde los días en que compartían una pequeña habitación. Y hoy vamos a echar un vistazo al lugar donde las superestrellas del K-Pop llaman hogar. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailet y he vuelto con otro house tour. Esta vez con uno de los más pedidos por ustedes, el de BTS. Espero que el video les guste, informe y entretenga. Y les aviso. Si se han practicado los nombres de estos muchachones, pero si se me va la pronunciación, por favor perdónenme. Se hace lo que se puede con las habilidades que se tienen, amiguis. Bueno, después de esta disculpa anticipada, empecemos con este video. BTS es una banda de siete chicos de Corea del Sur formada por Jin, Suga, RM, J-Hope, Jimin, V y Junko. Teniendo en cuenta que han vendido más de 20 millones de álbumes, BTS es el artista más vendido en la historia de Corea del Sur y cada miembro tiene actualmente un patrimonio neto de al menos 20 millones de dólares. Todos los fanáticos del grupo saben que comenzaron su carrera viviendo todos juntos en un pequeño apartamento donde dormían en literas, había poco espacio para guardar cosas y tenían una muy pequeña cocina. Pero a medida que el éxito de BTS se disparó, pudieron mudarse a una suite multimillonaria ubicada en el lujoso complejo de apartamentos de heel. Pero mientras viven ahí, también han invertido en propiedades individuales. Porque invertir en propiedades inmobiliarias es lo mejor que pueden hacer con su dinero, amiguis. Recientemente, BTS volvió a aparecer en los titulares de Bienes Raíces cuando RM y Jimin compraron apartamentos en uno de los complejos más lujosos de Corea del Sur, conocido como 9-1 Hanam. 9-1 Hanam es como el Beverly Hills de Corea y actualmente tiene el edificio de apartamentos más caro de todo Seúl, situado cerca del río Han y la montaña Namsa. La privacidad no es un problema aquí, ya que el complejo está equipado con un sistema de seguridad de verificación de cuatro pasos. Y otras comodidades incluyen salas de fiesta, una piscina, un elegante comedor con chefs de hotel y mucho más. Se dice que RM y Jimin hicieron sus grandes compras en marzo gastando cada quien alrededor de 5.7 millones y 5.3 millones de dólares en efectivo por sus hermosos apartamentos. Muchas otras celebridades locales viven aquí, por lo que tendrán algunos vecinos famosos. Se dice que el apartamento de RM tiene aproximadamente 270 metros cuadrados de espacio y el de Jimin tiene exactamente el mismo tamaño. Entonces, ¿por qué la diferencia de precios? Bueno, según las fuentes, puede deberse a que la unidad de RM tiene una terraza, una característica que solo está disponible en ciertos pisos del edificio. Además, su unidad también tiene una mejor ubicación y vistas más lindas. Ahora veamos el nuevo edificio de los chicos. Nine One Hanam tiene una hermosa entrada, como es de esperar. Y está ubicado en un lugar privilegiado entre dos estaciones de metro y en el corazón de un vecindario de moda. Hanam de Hill, donde actualmente vive BTS, también está cerca, pero ya hablaremos de eso en un momento. Nine One Hanam es muy moderno en su diseño y dentro de las unidades individuales hay enormes vestidores, si así lo quieren. También hay espacios de oficina abiertos para que puedan trabajar con una vista de la ciudad. Las salas de estar tienen un concepto abierto y están conectadas con la cocina y el pasillo. Y también hay ventanas de piso a techo en todas partes. Para los apartamentos de Jimin y RM, según los planos de planta, tendrán una sala de estar, un comedor, una cocina y un cuarto de servicio. Este complejo tiene un impresionante jardín principal, un hermoso estanque que se ve increíble por la noche. Hay un gran salón común donde los residentes pueden estudiar o incluso cenar. Y como lo mencioné hace rato, hay un chef de hotel que cocinará para los residentes. Algo que a mí me parece súper conveniente porque no me encanta cocinar. Otras comodidades incluyen salas privadas de fiestas para alquilar con todo y cocineta, así como un amplio estacionamiento. En 2017, BTS se mudó de sus estrechos cuartos y compraron el departamento que comparten actualmente en el edificio Hanam The Hill, justo al lado del que acabamos de ver. Este condominio de lujo se encuentra en el mismo próspero distrito de Seúl y las suites de The Hill son ocupadas tanto por actores como por altos ejecutivos de negocio. El complejo cuenta con 600 unidades divididas en 32 edificios y se dice que BTS compró su residencia por 6.53 millones de dólares. Su dormitorio multimillonario abarca casi 300 metros cuadrados de espacio habitable con tres dormitorios, uno de los cuales es una suite principal, y hay dos baños y dos cocinas. Antes de esto, los muchachos compartían una pequeña y estrecha cocina, por lo que las dos cocinas fueron definitivamente una victoria. Sin mencionar que les encanta tener espacios centrales como este para pasar el rato juntos. La cocina principal está conectada a la mini cocina, donde encontrarán un lavavajillas y una estufa. Sin mencionar que la suite cuenta con un elegante diseño contemporáneo. BTS eligió este edificio por las comodidades de primera clase. Las propiedades de The Hill incluyen villas con estricta seguridad, amplios jardines e increíbles vistas de la ciudad desde las unidades de hasta arriba. La seguridad era muy importante para los muchachos y entrar a este complejo es casi imposible. Otras características de categoría hotelera incluyen un gimnasio de última generación, piscina, sauna, campo de golf y atención médica a las 24 horas. Bueno, ahora veamos rápidamente algunas de las propiedades individuales de los chicos. J-Hope fue el primer miembro de BTS en tener su propio apartamento, comprando uno en 2016 por 1.2 millones de dólares con tres habitaciones y dos baños. Este está ubicado en el complejo de apartamentos Tremash, cerca del bosque de Seúl, y ofrece un montón de comodidades, así como unidades construidas con materiales de lujo. Jin también compró una unidad en el complejo de Hill por 3.4 millones de dólares, pero ese fue un regalo para sus padres, aunque antes de eso ya había comprado otro apartamento en el edificio para él. RM también adquirió un apartamento de 4 millones en The Hill para él, que abarcaba más de 270 metros cuadrados de espacio. Suga optó por alejarse un poco más de The Hill comprando un apartamento en un village por 3 millones de dólares. V eligió comprar una propiedad en Gangnam, que es una unidad de apartamentos de Applebaum con estricta seguridad y un valor de 4.55 millones de dólares. El miembro más joven de BTS, Jungkook, que de verdad espero haber pronunciado bien su nombre, compró una nueva propiedad recientemente, que es una casa de dos niveles en Itaewon. Tiene 230 metros cuadrados de espacio y según se informa, le costó 7 millones, lo que vale más que la casa de lujo de todo el grupo. Y mientras que la mayoría de los miembros tienen unidades de apartamentos modernos, Jimin compró un antiguo complejo por 3.9 millones en un estado casi deteriorado. Esto fue antes del nuevo DEFA que acaba de comprar. Pero se dice que Jimin compró esta propiedad para restaurarla y remodelarla por completo y después venderla. Muy bien, ahora que ya vimos y hablamos de las casas de los miembros de BTS, incluidas las nuevas compras de apartamentos de lujo de RM y Jimin en Nine One Hanam, así como la casa compartida del grupo en Hanam The Hill, ¿qué piensan? ¿Les gustaría compartir un apartamento con 6 de sus mejores amigos y compañeros de banda? ¿O sienten que estarían muy apretados? Vivir con amigos siempre fue algo que yo pensaba que me iba a gustar y sí, a veces está padre porque llegas a tu casa y tienes con quien echar el chal, cenar, tomarte un cafecito, una copita y hasta llorar. Pero después de vivir sola me di cuenta de que me encanta esa parte también y tal vez un poco más que vivir con amigos, ¿eh? Pero teniendo en cuenta que todos los miembros han invertido en otras propiedades de lujo, yo creo que no está mal asumir que los chicos de BTS se escapan de vez en cuando a estas propiedades, para poder tomarse un merecido descanso de todo y de todos en su propio hogar. De los 7, ¿quién creen que ha realizado las mejores inversiones inmobiliarias hasta ahora? Díganmelo en la parte de los comentarios y también díganme qué pensaron sobre el lugar donde viven los chicos actualmente porque me encanta leer lo que ustedes tienen que decir. Gracias por haber visto el video, si les gustó denle amor y compartanlo y todas esas cosas muy bonitas. Y si quieren nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales oficiales y en mis redes sociales personales. Mi nombre es Ailed y los veré en otro video. Bye!